Buenos días, cómo están chiquillas de la vida y del amor, saluditos, pues yo acá estoy, acá estoy relajada, bien tranquila, quiero decirles gracias a la muchacha de ayer que me recomendó, muchas gracias por haberme recomendado de irle a pintar el cabello a una señora allá en, pues en Irving, Texas. Este, gracias amiga, gracias por verme la recomendado, quedaron muy contentas, bien contentas, tanto como la, como la colombiana, como la gringa, quedó bien contenta porque le pinté el cabello que hasta la gringa me dijo que nunca le habían arreglado el cabello tan más bonito, y pues gracias y hasta me dio 60, 60 dólares de propina o 80 dólares de propina, no me recuerdo, ¿verdad? Pero más o menos sí, y pues quería darle las gracias de cierta manera y gracias por esa ensaladita tan más rica que me invitaste, muchas gracias, se te agradece, y pues ya saben ahorita desde, me hablaron ahorita porque una señora quiere que...